Miedo Suspenso Paranormal Misterio.Paranormal presenta Las experiencias paranormales más terroríficas del momento como presentamos a continuación Nuestras conductoras son Las que se atreven a enfrentar lo paranormal Vidente Patti García Marisela Juárez Informes aquí Contratalas ya No te lo pierdas Si es que quieres sentir lo que es el terror No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas